Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer, peceritos, puse un meme en Twitter y en Instagram y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a mis memes que habéis hecho vosotros, que hay alguno que está... Perfecto Vale, empezamos con... Ok Empezamos con lo típico, ¿no? Bueno, perfecto, me va a salir... Ah, mira, perfecto, me sale poco y de repente te sale Brock Brock, chico, estás bien, tú imagínate A mí me pasó cuando me salió Squeak, yo pensaba que era Spike y empecé a saltar diciendo... Vale, no, y era Squeak, y era en plan... Pues muy bien, es algo parecido, la misma sensación, ¿no? Bueno, vamos a abrir una caja pequeñita ¿Qué? ¿Cómo? Imagínate, estás en una caja pequeña, ¿eh? O sea, no una mega caja, que tú ves esto en una mega caja y ya flipas porque con un 6 ya te salen cosas Con un 7, imagínate un 8, pero una caja pequeñita y de repente 8 cosas Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que abres y de repente ya hay 7 brilli brillis Ah, wow, eso... Sí, sí, sería la cara perfecta Tú viendo cómo tienes el pase y muchas skins But, tu padre te llama para saber quién agarró tu tarjeta Yo no Yo no Yo no, yo no fui No, no, que yo no... No, no, la chancla no, por favor, la chancla no Cuando participas en un sorteo del pecero Venga, seguramente no me tocará nada Pero bueno, vamos a intentar... Y ganas 170 gemas No me esperaba eso Perfecto ¡Ojo! Un desafío de un nuevo Brawler gratis Me gusta Espérate, que he llegado a la... Espérate Victoria número 13 y he perdido las 3 veces No me esperaba esto tampoco O sea, yo tuve que gastar 59 gemas Para conseguir a Grif Y eso que Grif es una pasada de Brawler, ¿eh, peceros? Ay, de verdad Qué asco de desafío Cuando tienes 20 cubitos en supervivencia Y te metes en el veneno para chulearte Cuando después te sale una Shelly con 25 cubitos Y tiene la supercargada Bueno, pues nada, top 2 Está muy bien, ¿no? Pero vamos a ver ¿De dónde salen 25 cubitos, Shelly? ¡Hola! Ah, cuando veo que sale un nuevo Brawler Cuando me doy cuenta de que es un Brawler legendario No, no, no No, pero... Ya no me sale Ya no lo voy a tener Ya no lo... Un épico está bien Grif está perfecto Ahí sí que tengo más... Más, 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 más Más de esto de que me salga ¿Sabes o no? Claro, más probabilidades Aquí no hay probabilidades Que te salga un legendario Por favor Cuando te compras una mega caja De 1500 puntos estelares Y ves que te tocan 7 artículos Vaya Por 1700... Espera, espera, espera Por 1500 puntos Tengo 7 cosas Vale, seguramente serán dos gadgets Pero bueno Me sirve When le dices a tu cruz Que sí es tu novia ¡Bah! Te dice que sí No... Ah... Pues muy bien, ¿no? Cuando vas a campear Bien Vamos a ganar Porque necesito... Necesito hacer la misión Y te sale una serie de la rusto Selly, ¿qué haces ahí? Ah, claro Que es tu casa, ¿no? Megacaja Nivel 65 Del pase Vamos Ahí seguramente me va a salir algo 9 artículos restantes ¿Cómo? Cuando entras a una partida De balón, bro Let's go Y ves que tus rivales Son 3 mortis maxeados Bueno, pues nada Desinstalar ¡Sí! ¿Cómo? Yo no me quejo Yo subiendo copas Tranquilamente Supercell baneándome Por pedir mil cuentas ¿Cómo que mil cuentas? ¿Qué haces? ¿Cómo que pidiendo mil cuentas? ¿Qué haces? Hola, Sandy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Guau! Pero... Ah, que eres un tío ¡Ah! Vale Pues nada A día de hoy, peceros Hay gente que todavía piensa Que Sandy Es una chica ¡Y no! Es un tío Vas caminando por Showdown Y te metes A un arbusto Y no hay nadie Campeando dentro ¡Pero bueno! Vale Pues me quedo yo ¿No? ¿Cómo puede ser? Pero... Bien, primo Bien 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 Vas No Oh, que bonito Vas Espera ¿Que ya tiene la ulti? Pero si me acabas de hacer una sub ¿Pero qué haces? ¿Pero qué vas? Gadget por mil de oro Y tanto que me lo compro Por supuesto Y este gadget es de 99 gemas Perdón ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que 99 gemas? ¿Sabes que 99 gemas son? Es mucho dinero ¿Sabéis o no? Pues Bueno Bueno Ok Este es el de blue glasses Ok Bien Hay Bueno Hay 3 shellys ¿Vale? 2 con 10 de power up O sea 2 shellys con 10 de power up O sea De fuerza quiero decir ¿Vale? Y otra con nivel 6 Y vais a traco Poner tu cara de fondo de pantalla Por supuesto Poner esto Holy moly Esto 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 merece más la pena Claro Hombre Yo jugando al brawl Estando castigado Hmm Yo cuando mi madre Abre la puerta Y me pilla Adiós móvil No mamá Estaba enviando un documento Para mis amigos Que para mañana hay clase Y tengo que enviar Tres páginas Mira Uy se me ha borrado Bien Vamos a abrir Una caja grande Que Vaya Vaya Veo que Vaya No está mal Supongo que Crow Te quiero Damn Boy What Hola Me gusta la skin Pero Wow 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 Vale Cancelado Cancelado Por cierto Bea Tienes un bonito color Casualidad no lo creo Ay Piper Que bonita Que 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 es eso Que es eso Tu no eres Piper Cuando habían gemas En cajas Que 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 sensación Más bonita Cuando quitaron las gemas En cajas Tan bonita La Bell Supercell Como Bea Bell O sea Como Bea Bell Supercell Es difícil eh Supercell La banea La cuenta Como la comunidad Bea Bell XD Pues no lo he pillado Como una Vieja sabrosa Hmm Cuando juegas con subs En directo Y te tocan dos brawlers Seguidos Wow Eso me pasó Eso me pasó Y no solamente dos brawlers Sino dos míticos Gracias peceros Por cierto Ahora mismo estoy en directo En trobo Casualidad Vente Bien Vamos a abrir Una mega caja Seguramente me tocará Seguramente un 5 Pero 815 gemas Me han dado Abro una mega caja Sale un 8 Esta es la cara Que todo el mundo pone O sea Porque hay un 8 Ay 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 Y vas así Abriendo la Ay 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 Vale vale Ay el brilli brilli Y de repente hay 3 brillis brillis Ay por el amor de dios Que perfecto Que perfección Que todo Cuando abres una mega caja Y te sale el legendario Deja like Y te pasará Mega caja gratis Artículo restante es 9 Me gusta porque la mitad de los memes son así Y es que es la cara que todo el mundo pone Tu abres una mega caja Y ya te sale un 6 Y ya estás Wow Te sale un 7 Un 8 Ya dices ¿Qué está pasando aquí? Tengo muchísimo miedo Cuando te encuentras Un Sprout Sprout Te voy a reventar Pero es trepor Cuando estás ligando Con una chica Y te dice Que se llama José Luis Espera Vale pues nada José Un placer campeón Venga hasta luego Bloquear Uy 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 Pero que bonito pase de batalla Tengo 20 gemas Brawlers Al rango 25 Por la P0 La P0 Tonta Bien O sea Tu subete a todos los brawlers Al rango 25 Bueno primero al rango 20 Rango 25 Bien Está bien Pero claro Ves a Equac con todos A rango 35 Y tú dices Bueno Algún día Dentro de 4 años quizás Espera que le he hecho una modificación Que bien El primo lleva 10 gemas Bien ¿Dónde apuntas con la ulti? No primo ¿Qué haces? Me gusta Este está guay Este es como el que hemos visto antes El otro era más visual Y este es de lectura Me ha hecho más gracia este Entras en la Entras a Brawl Stars Pero en la tienda Hay una caja gratis ¿Me sirve? Ay Grif Como molas Está guay Que seas así como una especie de robot Espera ¿Esto no es un dedo humano? 8 artículos restantes Va ¿Cómo que 12 gemas? Pero we He hackeado Brawl Stars Hola Bueno Caja pequeñita Vamos a verla Porque Total Cuando te buscan bronca Bueno Pues muy bien Cuando le buscan bronca A los peceritos Cajaste Ay por Dios Que bonito que es este mapa Me encantaría volverlo a jugar A ver Que vamos a jugar ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues bueno peceritos Yo dejo el video por aquí Como siempre espero que te haya gustado Te hayan tritinado Que es lo más importante Y sobre todo sígueme ahora mismo En Twitter y en Instagram Para volver a hacer otro video De reaccionando a mis memes Que no los hago yo Yo os creo una plantilla Y vosotros sois los encargados De hacer esos memes Algunos muy buenos Y lo más importante Ahora mismo estoy en directo En Trovo Sorteando una tarjetita De 5 euros Como cada día Si te apetece Genial Si no Pues muy mal Pero igualmente Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Y suscríbete Activando la campanita Así que pederos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jiji Prr